Este año en Atenas las navidades van a ser muy diferentes. La crisis obliga no sólo a ser modestos, sino también solidarios e ingeniosos. Las fiestas de este duro año que se termina tendrán bajos costes, pues todo el trabajo lo realizan voluntarios. La gente quiere pasar unas navidades cálidas. Tratamos de no pensar en los problemas durante las fiestas y así seguir adelante. Llevo sin trabajo 14 meses, así que no estoy de humor para celebraciones en absoluto. Nos vemos obligados a entrar en el espíritu navideño, pero sin muchas ganas, el ambiente no está para fiestas. La decoración está hecha con materiales reciclados y unos 700 artistas voluntarios participarán con su talento en las fiestas de Navidad. para hacer más llevadera la crisis en estas fechas.